Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué ver? en donde les hablamos de los estrenos en cine y en Netflix Yo soy Diana Su, soy editora web en Cine Premier y en esta ocasión les voy a hablar de lo nuevo en cartelera y en streaming En esta ocasión vamos a empezar con los estrenos en Netflix porque hay dos que me emociona mucho compartir con ustedes El primero es la serie de 13 Reasons Why 13 razones por qué que está basado en un bestseller es un libro young adult, digamos, que va por ahí pero la trama a mí me pareció increíble y creo que a partir de eso los va a atrapar Lo que se trata es un chavo, un cuate, un muchacho, un joven ¿Cómo se dice? Para no parecer un chaval para verme de la banda ¿Qué? Un chavo que... Bueno, la serie empieza a estar en la escuela y descubre que una de sus compañeras de clase se suicidó Entonces ahí tiene su locker con fotos que le ha puesto la gente Él después de la escuela se va a su casa y afuera de la puerta hay un paquete Entonces él se lleva el paquete a su casa y cuando lo abre descubre que hay siete cassettes y no entiende qué pasa Entonces se pone a escucharlos y descubre que cada cassette es algo que grabó la chava esta que se acaba de suicidar y son las 13 razones por qué llegó a suicidarse y le dice las reglas son tú tienes que escuchar el cassette después tienes que cuando acabes de escucharlos todos tienes que pasárselos a la siguiente persona ya sabrás cómo es el juego Entonces es un revoltijo de misterio y de cosas que le pasan a la chava y que vas descubriendo a partir de flashbacks que te impresionan y que quieres ver el siguiente y el siguiente capítulo Así que yo se los recomiendo mucho Esto que les voy a hablar es una película que encontré no sé si ya estaba, me apareció en esta lista de agregadas recientemente pero es una película que a mí me gustó mucho Es francesa, en Netflix está como Haute Cuisine como alta cocina y en español cuando se estén no le pusieron los sabores del palacio y está basada en la chef del mandatario francés Entonces es como ella vive como ella es la jefa de la cocina y entonces sus compañeros que son hombres pues no les agrada que ella sea mujer y que tenga un puesto alto Entonces por un lado está este razonamiento hacia todo este tema de la mujer, el machismo y todo eso y por otro lado los platillos que ella prepara así los ves y te antojan mucho Entonces yo les recomiendo mucho esta película Y por último se estrena una serie documental de Netflix que sí es un poquito más para clavados de cine, de historia, de temas de guerra porque de lo que se trata es un documental que habla de cinco directores norteamericanos y cómo ellos aportaron para la propaganda de la Segunda Guerra Mundial Pero lo padre además del documental es que quien lo narra es Mary Streep y quienes también discuten al respecto de estos trabajos son Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Francis Ford Coppola, Paul Greengrass también entre otros directores, entonces son directores hablando de directores con los que crecieron y creo que está padre En el cine por supuesto que el estreno grande de la semana es Ghost in the Shell para quienes no tengan absolutamente nada de idea de que se trata la película el personaje de Scarlett Johansson es un cyborg, todo está construido, es un robot pues y la única parte que tiene humana es el cerebro Ella lo que se dedica es a combatir el terrorismo y el terrorismo en este futuro bastante cercano que plantea la película se hackean los cerebros de las personas entonces ya es así como el colmo ¿Qué me pareció? Sí la recomiendo, me gusta mucho Scarlett Johansson además de que pues es talentosa, es sexy el personaje que hace le quedó muy bien la verdad a pesar de toda la política que hubo por esto del whitewashing creo que lo que más me gusta es la parte visual los efectos y cómo construyeron esta ciudad súper futurista les salió increíble, creo que lo que les faltó y se quedaron muy lejos es la serie esta de animes, tiene una parte muy filosófica de este robot que pues no sabe cuál es su razón de ser en la vida y que se empieza a hacer preguntas y la película esta, la live action intenta como que meter cachitos de esta filosofía así como de ay también se trata de esto entonces como que meten pero no los abordan bien y son como muy rápidos entonces la verdad se siente que no queda con la acción que lleva la película y como el ritmo que lleva fuera de eso la verdad es que yo sí la recomiendo tiene unas partes de acción Scarlett Johansson por supuesto que carga muy bien en sus hombros con la película y por ella vale la pena ir a verla y por finalmente el tema que trata la película en sí no por eso la vas a ver porque para eso mejor ver la película animada porque las cosas que propone ahí la verdad es que sí está construida de una manera un poquito más difícil de entender todo a mí me costó trabajo pero la reflexión que te da sí es muy padre la verdad Tres Idiotas es la película mexicana que se estrena esta semana es de Carlos Volado y en lo que se trata es empieza con son obviamente amigos idiotas, amigos por alguna razón uno de sus compañeros desapareció en la universidad y entonces lo buscan entonces es como el flashback y entonces luego pasas al presente y conoces la amistad de ellos la dinámica que tienen uno está enamorado del personaje de Marta Higareda y ya este es un remake de una película Indú que salió en el 2009 entonces al final de la película ahí hay un número musical simpático también se llama Tres Idiotas la película Indú sí finalmente se estrena Un Jefe en Pañales ya había yo hablado de esto la semana pasada porque tuvo un preestreno pero ahora es el estreno comercial el grande para quienes no han visto en los trailers pues lo que se trata es un niño de 7 años que vive con sus papás todo está muy bien hasta que llega el hermanito entonces obviamente se pone celoso y como él ve al hermanito el bebé es súper manipulativo y conspira con otros bebés y entonces es una historia de bebés con esos que van a tener unos ojos gigantes y todos vamos a decir qué bonito está ese bebé y cómo lo logran hacer las películas animadas básicamente es eso para la familia Dreamworks Un Jefe en Pañales esos son los estrenos en cine y en Netflix para este fin de semana si ven alguna de las recomendaciones que les hice y les gustó déjenme en los comentarios lo que opinaron yo soy Diana Azul les dejo las redes sociales de Cine Premier por acá y nos vemos en el siguiente episodio de Que Ver Bye